Déjate llevar, olvídate de tu amor, ese amor es de mentira, no te quiere como yo Nena deja de pensar, somos solo tú y yo, esta noche estás conmigo, esta noche yo te arreglo ese pobre corazón Chamanastic girl, fantastic, este culo natural o no plastic, lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mi mala mastic Spacey, Spacey mexicana, me tienes en guerra, me tiene con la gana, ella es cercana y siempre me gana La reina de mi cama prende como una llama, Spacey, Spacey Ella ahora, dice que prefiere estar sola, no quiere que su vida le joda, solo quiere vacilar, nada de amor Perdón, porque perderte fue un gran error, porque de ti diste lo mejor, por cada vez que esperabas un beso en la cama impacientemente Y créeme si te digo que eres especial, no quiero más mentiras esta vez Por mi vida te lo pido, bebé Es que me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú, mi amor no te vayas Ya no confío en ti, ya no confío en ti Yo ya no, yo ya no, aunque me mires así No volveré a decirte lo que siento En mi pecho un juramento De que siempre serás tú Déjame amarte, poco a poco conquistarte Yo tengo tanto que darte Mi corazón entregarte Solo déjame amarte Yo quiero volverte a ver Sin vestidito Es tu hasta el amanecer Tú y yo juntito Porque nos peleamos Nos hablamos y nos arreglamos Por mí que todo esto se quede así Vamos otra noche No le paramos a que amanezca Ella me pide que lo prenda Mi mundo se acelera poco a poco Me gustas tanto amor Me gusta cuando siento que estoy a lunar Ella anda suelta con su cuerpo inventa La niña era tranquila pero se reveló No quiere novio De amor no se vive Por eso del perreo he hecho ese nombre Róblame mamá La calle me llama No me quito la gana Y tengo que matarla Ando el fin de semana Para ver si me sana Una gata suelta Dime ahora que llega mi momento De tan lejos grita lo muy tenso Así toda loca Así toda loca Así toda loca Yo quiero una mami Que me mueve el culo Que tenga su cuarto Pa' no hacerse rullo Yo quiero una mami J'me fou Ell me rende fou Avec él sin doute J'menle rip my route Da-da-da-ve Dame una noche al más Prometo darte Noche mágica Yo soy tuyo Si tú eres mi Dios Ven acércate No temas bebé Vente viajemos a un lugar Donde tú y yo Podamos estar tranquilos tú y yo nada más Ven, acércate Quiero caminarme solo contigo Escapar de este mundo y que seamos La pareja más bonita de este año Y dime por qué La noche que dejamos te escribí No dejaste de ser tan bueno Sabías que era lo mejor Pero los dos moríamos por venos A mí me gusta el wiki wiki El que se escuchó en tu habitación Se puso en la sipi de fuego Sopró el avión Tu olor me tiene alocao Te quiero a mi lado, mi lado Por la calle voy dándote bocao Te quiero a mi lado, mi lado Sexy como tú, no hay dos Cuando estoy a tu lado se para el reloj Esta historia entre tú y yo Quiero que se repita Yo me bailo pegao, no me la saco de la cabeza Cueve cintura muy fuerte Y se me sube encima la mesa Encima, 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 encima Encima la mesa Fueron tantas noches de no oscuras Tan loco bailando bajo la luna Te quedaste sola y por fortuna Ahora estás en quiebra Si te saco un 10, ey, nena Yo sé que te estás muriendo Ey, si mi amor es enloqueciendo Dime, ¿cuándo volvemos a vernos? Dime, dime, dime ¿Por qué te sientes vacía? Sé que la culpa fue mía Y tú la que estás sufriendo Mi corazón me está pidiendo Que lo calme que va a reventar Y te lo juro por mi madre Que te quiero pero te voy a olvidar Cuando de noche me abrazabas Y tomabas de mi mano Era tu juego tan perfecto Apostabas en mi lado Él no te sabe hacer Lo que te hago yo Yo te hago en sex Pero siempre con amor Baby, cuéntame Eres el claro ejemplo Para aquellos que te admiran Roja en la toalla En ti no hay bandera blanca Tú fuiste víctima de todas mis poses Y ahora resulta que no me conoces Ella es soltera Pero no se va con cualquiera No necesita nadie que la quiera La mujer la envidia en las bolas Se la va amándote Acerca, yeah Bailemos Quitémonos las ganas Cámonos Tenemos Pegarte y la tensión Bésame, bésame Que bésame Para que salga todo el fuego De mi piel, mami Bésame, bésame Que bésame Para sentirte Y ahora digo yo No sé Que todo está al revés No sé Tengo una sensación Extrañar Extrañar Tú leches me hacen herida Dile a Cupido Que no quiero que enlante más Sigo buscando una salida Pero no sé si prefiero volver a trajar Tengo una sensación Tengo una sensación Tengo una sensación